y esta es la caja acústica con dos subwoofers rock series que instalaron en una harley doble cabina y vamos a ponerla a sonar para que vean cómo se desempeña vamos a ponerla a sonar para que vean cómo se desempeña y vamos a ponerla a sonar para que vean cómo se desempeña a sonar para que vean cómo se desempeña y vamos a ponerla a sonar para que vean cómo se desempeña y vamos a ponerla a sonar para que vean cómo se desempeña y vamos a ponerla a sonar para que vean cómo se desempeña ¡Gracias! ¡Gracias!